que hay que aterrizar un poco al público en general y a las distintas instancias dándoles el dato de la magnitud del problema los impuestos en Costa Rica equivalen a 9 mil millones de dólares pero los gastos presupuestados equivalen a 20 mil millones de dólares o sea hay un faltante de 11 mil millones de dólares anuales es decir que la plata del Fondo Monetario Internacional que son 1.750 millones a ser desembolsados en tres años es mínimo respecto al requerimiento financiero del gobierno central si no se quiere tocar impuestos habría que despedir a todos los trabajadores del gobierno central habría que cortar todas las transferencias sociales, educativas, poder judicial y aún así la plata no alcanza porque eso equivale a 10 mil millones faltarían mil millones entonces sí, claro, hay que entrarle a la parte del gasto hay que entrarle al rediseño del Estado hay que entrarle al tema de las transferencias pero no podemos pensar que ante esta situación por más que vendamos todas las joyas de la abuela es imposible levantar 11 mil millones de dólares que es el faltante anual Don Gerardo, pero le pregunto, si tenemos una propuesta que todo mundo dice es desbalanceada en donde el 80% viene por nuevos impuestos y el 20% apenas por un recorte entonces ¿qué significa tener una propuesta balanceada? ¿qué significa eso? ¿significa que van a ser menos impuestos pero más recortes o más despidos en el sector público? ¿más venta de activos? ¿concretamente qué le podemos decir a la gente para que tenga claridad en el sentido de que es equilibrado? hay un documento público del Fondo Monetario Internacional que se llama el Staff Report de abril vinieron al país, hicieron un análisis y plantearon lo siguiente el déficit primario, o sea ingresos menos gastos antes de intereses este año va a ser 4 puntos del PIB y lo que queremos es que Costa Rica llegue en 4 años en el 2024 a un superávit de 2% o sea el ajuste de 6 puntos del PIB en 4 años y el fondo recomendaba 3 puntos por impuestos, 3 puntos por recorte de gastos y 2 puntos por venta de activos estatales eso es una propuesta balanceada no como lo que plantearon 85% impuestos, 15% gastos pero entonces eso significa que en esta nueva propuesta el gobierno estaría pensando en la venta de más activos estatales aparte de FANAL y de VIXA no, es que Douglas, el tema no es económico el tema es de voluntad política no le quieren entrar al tema del rediseño del aparato estatal porque obviamente va a haber despidos porque obviamente va a haber reducciones de salarios y porque obviamente hay que entrarle a la venta de activos más allá de VIXA y de FANAL pero como todos están pensando en el 2022 quién va a ser presidente entonces nadie quiere asumir el costo político que ha sido el mismo cuento de todos los años y por eso estamos ahora contra la pared no, no, es que ese es el gran tema aquí de verdad que en este país tenemos rato de no ponerse nadie se pone de acuerdo porque nadie quiere salir feo en la foto pero entonces yo tengo que preguntarle a Don Eli ¿usted cómo quiere salir en esa foto, Don Eli? haciendo propuestas para corregir el problema de fondo en vez de meter parches Douglas que no nos resuelven el problema puede ser que nos tapan el hueco por un tiempo pero ese neumático está reventado y hay que cambiarlo no es cierto que no nos hemos puesto de acuerdo hace un año y medio se aprobó una reforma fiscal que implicó una subida de impuestos importante y que contenía un elemento ojo, no del recorte del gasto sino de contención del gasto que era importante pero apenas se aprobó esa reforma se le empezó a echar agua a la sopa de la contención del gasto finalmente se excluyeron a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal mediante una ley especial las universidades están haciendo su esfuerzo por zafarse del cumplimiento el propio poder judicial que será juez y parte en la decisión quiere salirse del cumplimiento de la regla fiscal y al final de cuentas con lo que nos quedamos fue con la subida de impuestos pero del lado del recorte del gasto realmente, bueno, del recorte del gasto nada, de la contención del gasto una regla fiscal muy disminuida no es cierto que no nos ponemos de acuerdo y sí nos hemos puesto de acuerdo pero es que eso ponerse de acuerdo relativo don Eli, porque usted sabía y todos estamos claros en que esa reforma fiscal en algún momento incluso la ex ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar ha dicho se tuvo que haber puesto un impuesto de valor agregado más alto es decir, esta reforma tapaba una curita pero realmente faltaba más y en eso yo creo que todos estábamos claros ¿nos faltaba más? Bueno, ahora tenemos una hemorragia abierta y lo que se quiere hacer es ponerle otra curita para taparla con un aumentazo de impuestos que lo que va a hacer es terminar de matar la actividad económica es que estas cosas es importante que las entendamos cuando usted tiene una economía en una profunda recesión como estamos hoy cuando las cifras o las proyecciones oficiales son que la economía este año se va a contraer en un 5% cuando lo más probable es que la contracción real sea del 7% o por ahí una subida de impuestos de 5 puntos porcentuales en los primeros dos años es realmente brutal y es va a matar la actividad económica entonces la recaudación que el gobierno proyecta que va a obtener con esta subida de impuestos no se va a materializar lo que sí se va a materializar es la muerte de un montón de empresas el congelamiento de un montón de proyectos de inversión la destrucción de un montón de puestos de empleo y todo por qué por lo que señalaba Gerardo en su primera intervención un gobierno que tiene ingresos claro las cifras que da Gerardo son ahora en digamos en tiempos de pandemia donde el gobierno dice Gerardo que tiene ingresos de 9 mil millones de dólares y gastos por 20 mil millones de dólares esa no es la situación de siempre pero la situación de siempre es un gobierno que tiene ingresos por 10 mil 11 mil millones de dólares y gastos por 14 o 15 mil millones de dólares y esto lo venimos arrastrando desde hace 12 años la última vez que Costa Rica tuvo finanzas públicas equilibradas fue en el año 2008 y a partir de ahí hemos actuado como que si como como que si nuestras decisiones y nuestras actuaciones no tuvieran consecuencias bueno ahora estamos pagando las consecuencias de tantísima irresponsabilidad pero el problema se originó porque en el año 2008 y en el 2007 también el gasto público representaba más o menos el 15% del PIB y los ingresos también representaban aproximadamente el 15% del PIB ahora para viene la crisis del 2009 se toma la decisión de incrementar el gasto público disque para sortear la crisis el gasto público en el 2009 pasa del 15 casi al 17 y en el 2010 al 19% y en la siguiente década se mantiene en el orden del 20% y el año pasado antes de la pandemia y ya con reforma fiscal aprobada el gasto se nos dispara a 21.7% del PIB me gustaría perdón que lo interrumpa pero me gustaría entrar en una en una etapa de sí y no y que me digan por qué de forma concreta porque tal vez la gente a ver la información que está recibiendo es tan amplia que en este momento ya no saben ni qué es bueno ni qué es malo pero lo cierto es que todos estamos claros en que hay que buscar una solución y este es el propósito de esta conversación a ver les pregunto de forma concreta grabar transacciones sí o no ¿por qué? Gerardo sí excluyendo las transacciones mayoritarias como retiros en cajeros automáticos pagos con tarjetas de débito pagos con tarjetas de crédito y sin Pemóvil que es apenas el 5% de ese impuesto de transacciones financieras Eli no porque va a secar los mercados de liquidez lo cual se va a reducir en un aumento de las tasas de interés lo cual se va a reducir en mayores costos para el sector productivo y mayor contracción de la economía costarricense pérdida de empleos que es precisamente lo contrario de lo que queremos promover en este momento ¿Usted cree que se pierda el empleo don Gerardo? es que si hubiesen muchas alternativas coincidiría con el IESER pero de nuevo si no es ese el otro impuesto que habría que tocar por la dimensión es el IVA y el IVA regresivo afecta a los sectores de más bajos ingresos que ya están sumergidos sufriendo incluso situaciones de hambre lo cual podría dar al traste con la estabilidad social y política y ahí ninguna empresa grande, pequeña, mediana puede ser exitosa y nadie puede tener empleo ¿Impuestos a zonas francas? Don Eli No, en este momento sería un suicidio absoluto agarrar uno de los pocos sectores de la economía que se mantiene relativamente estable con un pequeño crecimiento generando empleo ponerle impuestos ahora cuando precisamente lo que queremos es atraer a muchas empresas que estando ubicadas en Oriente se han dado cuenta de que necesitan estar más cerca de sus mercados neta o de sus casas matrices en Norteamérica y que para eso Costa Rica está posicionado en un lugar ideal no es el momento para estar discutiendo eso Don Gerardo Para nada porque sería tirar a 150 mil personas empleos directos y 80 mil empleos indirectos a una situación más grave creyendo que supuestamente las empresas en zona franca con más impuestos se van a quedar aquí tranquilas cuando todos sabemos que el mundo está abierto y que Panamá acaba de aprobar una ley de atracción de inversión extranjera directa con incentivos más competitivos Sí ¿Venta de empresas estatales sí o no? Empiezo por usted Van Eli Definitivamente sí ¿Cuáles? Pero primero hay que poner el gasto público en orden porque si no ponemos el gasto público en orden y empezamos a vender empresas estatales lo que vamos a hacer es usar ese dinero para financiar el gasto deficitario y lo que necesitamos es usar ese dinero para amortizar la deuda pública de manera que se baje la cuenta de intereses que paga el gobierno en el presupuesto de este año prepandemia ya había un 42% del presupuesto que se destinaba al servicio de la deuda dejando muy poquito dinero para atender las necesidades de la población ¿Cuáles? Tenemos que vender las entidades las empresas que están en los mercados que la OCDE ha señalado que carecen del suficiente nivel de competencia y que por eso se traducen en mayores precios para el público y mayores costos de producción Pero usted no vende Don Eli usted no vende usted no hace una venta en las peores condiciones es decir vender ahora podría salirnos más caro porque están negociando muy por debajo de lo que realmente podría costar Pero lo primero que dije es sí definitivamente sí hay que venderlas pero primero hay que poner en orden el gasto público entonces para cuando se materialicen esas ventas ya esperamos que la economía haya empezado a repuntar y que entonces podamos salir al mercado a venderlas en bastante mejores condiciones ¿Usted don Gerardo ¿qué opina? Sin duda sí porque hay que amortizar la deuda y la propuesta del gobierno supone eso amortizar deuda pero lo hacen con impuestos yo creo que la venta de activos estatales nada le pasa a este país si nos quedamos en vez de tres bancos estatales con dos nada le pasa a este país si parte de la cartera comercial del INSS se vende nada le pasa a este país si parte de o el negocio de Colby se vende eso amortizaría la deuda cerca de un 15 20% y nos ahorraríamos anualmente cerca de 1% del PIB en pago de intereses siempre y cuando esos recursos extraordinarios que se dan por una sola vez vayan directamente a amortizar deuda no a financiar más gasto corriente porque se vendieron las joyas de la abuela y es como echarle agua a un canasto estoy totalmente de acuerdo con eso don Gerardo ahora para ir concluyendo impuesto a cooperativas don Eli otra vez más en este momento no yo soy de los que cree que las cooperativas tienen que pagar impuestos como todas las demás empresas esa ficción de que ellos no generan utilidades generan excedentes bueno yo les tengo noticias la fórmula matemática es exactamente la misma el excedente es la diferencia entre los ingresos y los gastos las utilidades son la diferencia entre los ingresos y los gastos entonces el nombre que le pongan es ficticio pero en este momento donde la economía está en una situación tan precaria ponerle ese impuesto a las cooperativas hoy es asesino de la actividad y suicida para la economía costalicense don Gerardo es un tema que hay que discutir si cuando estemos en una mejor condición económica yo lo haría ya esta es la gran oportunidad hay que tomar las acciones ya el COVID nos llevó a esta situación yo creo que la ventana de oportunidad de impuestos a una serie de entidades que están exentas de venta de activos estatales de rediseño del aparato estatal hay que hacerlo ya se lo puedo asegurar una vez que pase el COVID y pase esta crisis volvemos a las campañas políticas tradicionales a todas las argollas que hay dentro de ciertos grupos de interés y se nos fue la oportunidad y de nuevo estaríamos pensando en impuestos sobre el sector productivo finalmente ya para concluir despidos en el sector público porque si ustedes me dicen que nadie quiere entrarle al tema entonces lo que le queda que al gobierno es despedir colaboradores del sector público don Eli yo he dicho en varias ocasiones que el principal problema de la planilla estatal no es el tamaño de la planilla sino su costo cuando nos comparamos con los países de la OCDE en términos de la cantidad de empleados como proporción de la fuerza laboral Costa Rica está en el tercio inferior de la tabla cuando vemos nos comparamos en términos del costo de esa planilla como proporción del PIB Costa Rica está entre los tres o cuatro países con la planilla más cara de toda la OCDE entonces ahí es donde está la distorsión y por eso la ley de empleo público es vital no se trata de despedir empleados se trata de moderar esas remuneraciones y en primer lugar la ley de empleo público con el salario global se tiene que aplicar de manera que aquellos funcionarios que ya tienen una remuneración superior a lo que sería su salario global hay que congelarles el salario no puede ser que continúen acumulando anualidades y otros pluses y a los funcionarios cuyos ingresos están por debajo del salario global si hay que mantenerlos en el régimen actual recibiendo las anualidades hasta que alcancen el nivel del salario global para evitar un incremento del gasto ahora ahora si hay que hacer reforma del estado y fusionar empresas y cerrar perdón fusionar ministerios y entidades cerrar instituciones superfluas que no cumplen hoy ninguna función y probablemente si algunas personas van a perder su empleo pero no tiene que ser un despido masivo de funcionarios don gerardo yo sinceramente creo que hay que hablarle con transparencia al pueblo de cuando usted tiene una situación que de los gastos totales solo el 45% se cubre con ingresos yo en mis tiempos de vac lamentablemente duele muchísimo pero hay que sentar y hacer un listado y sobre todo los quintiles de ingresos altos hay una serie de elefantes blancos ganando salarios de 3 millones 4 millones 5 millones hasta 10 millones usted ponía usted ponía ahí un líder sindical hablando y claro está defendiendo la ubre son 3 millones 3 millones y medio desde hace años sin mayor contribución sin mayor productividad yo creo que llegó la hora y eso sí a nivel de la unión de cámaras a nivel de las empresas de zona francas a nivel de Cinde ayudar a esta gente como se hace en empresa privada cuando uno despide gente los trata de reubicar los trata de capacitar un fondo de ayuda pero nosotros no podemos seguir con un esquema en donde los salarios promedios en el sector público son un millón 100 mil colones mensuales mientras que en el sector privado son 550 mil y si estuviera Sofía Guillén me hubiera dicho claro lo que hay que hacer es duplicar los salarios de la empresa privada no señora lo hubiera dicho hay que tener una relación entre productividad contribución y salario no por una serie de artificios legales convenciones colectivas que crearon 270 pluses que hacen que hoy se pague al año 2 mil 100 millones de dólares que superan ya los salarios básicos que son 1 mil 900 o sea por cada dólar de salario que se reciben al sector público le dan a usted un dólar 10 de más por entre comillas incentivos o pluses salariales y aclaramos que no es a todo y que no es a todo el grupo de empleados públicos ¿verdad don Gerardo? también hay que tenerlo clarísimo no hay nada contra los empleados del sector público hay gente muy valiosa hay gente que tiene una gran concepción de servicio al cliente pero hay rangos y usted mismo lo sabe incluso hay pensiones de lujo se pagan 2 mil millones de dólares para 60 mil personas que reciben pensiones por las cuales nunca ahorraron de 7 millones de 10 millones a los 55 años de edad yo quiero sacarlos un poco de la zona esta cuando hablamos mucho esta terminología para darle un consejo y sé que ustedes son muy buenos dando un consejo a la gente que enfrenta ahora una reducción de aguinaldo que viene ya a fin de año y que esto va a ser como un covetazo de agua fría de nuevo ¿qué recomendación le dan puntual a esa gente que nos está viendo a esa gente que día a día tienen que salir a pulsearla ¿qué consejo le podrían dar a ustedes Eli y luego Gerardo? bueno yo lo que le digo a las personas que han perdido sus ingresos o parte de sus ingresos es este es tiempo de recoger es tiempo de ahorrar de ser muy cautelosos y lo mismo habrá que hacer si van a recibir un aguinaldo disminuido pues entonces planifiquen desde ahora porque lamentablemente vamos a tener que hacer los mismos pagos de todos los años impuestos impuestos a los ¿cómo se llama? el impuesto al ruedo a los del marchamo etcétera ¿verdad? entonces hay que planificar y hay que ahorrar y recoger este no es tiempo de estar haciendo gastos innecesarios ¿verdad? pero yo sí quisiera decir en referencia al último que dijo don Gerardo ¿a dónde vamos a colocar a decenas de miles de funcionarios públicos si los despedimos hoy en un sector privado que está básicamente apagado y que con una escalada de impuestos de 5 puntos porcentuales del PIB va a terminar de matar a ese sector privado pero ahí tenemos millones y millones y millones de colones en miles de millones en banca para el desarrollo ahí están guardados entonces ¿qué ponemos a la gente a producir? ¿a qué? pero lo que no han entendido los banqueros sobre todo los banqueros centrales de este país es que el problema no es de disponibilidad de fondos vea que el año pasado antes de la pandemia bajaron el encaje mínimo legal liberaron 600 mil millones de colones que eran para colocar en actividad productiva y no hubo demanda menos demanda hay ahora ¿quién va a demandar recursos para ampliar procesos productivos? la gente ahora está demandando recursos para rescates pero la gente también se ha reinventado don Eli hay mucha gente que se ha reinventado y que de una necesidad hacen una gran idea y tienen una enorme creatividad y el costarricense es creativo por naturaleza pero también yo coincido con usted cuesta pero don Gerardo su consejo final bueno este en cuanto al tema que menciona el IES obviamente hay que trabajar numerador y denominador yo he venido insistiendo desde marzo en un War Economic Room en la creación de un cuarto pensando solamente en reactivación económica en medidas por ejemplo de reducción de tarifas eléctricas de reducción de tarifas de APM terminal de un fondo nacional para vivienda y eso genera empleo o sea definitivamente hay que ayudarle a la gente pero la gente necesita esa generación de confianza yo lo que haría a nivel de las familias es reunir a todos y decirles estamos en una situación de crisis claro esto no es permanente esto es una cuestión que va a ser transitoria y en una cuestión de crisis todas las familias revisan sus presupuestos que es lo que yo hubiese hecho como presidente de este país reúno a todo mi gabinete y les digo ¿saben qué? revísenme en esos presupuestos esos 20 mil millones de dólares de pies a cabeza ya no hay viáticos no hay viajes al exterior ya no hay publicidad ya no hay gastos confidenciales recórtenme en ese montón de gastos excesivos porque estamos en una situación de crisis y como una familia también bueno hay que vender el carro nos vamos a empezar a mover en bus hay que mover la casa vender la casa pasarnos un apartamento alquilar con eso amortizamos deuda es lo mismo y si transformarse innovar no desmotivarse sino que hay que empezar a ver qué oportunidades hay pulsearla salir a la calle como familia todos para ver cómo se puede sostener esta coyuntura mientras se logra recuperar el aparato productivo señores les agradezco la entrevista hay muchísimos comentarios nos quedamos cortos pero es que estamos analizando también el caso de Alison Bonilla pero le agradezco don Eli también don Gerardo que la pasen muy bien hasta luego gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes